Y bueno a todos la gente que está ahí, soy mi Cicero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fall Guys Este vídeo la verdad gente es que estoy obligado a hacerlo porque mira que yo pues juego Fall Guys todos los días Le damos muchísimo a Fall Guys, la verdad Fall Guys me ha dado muchísimo Ya sabéis que trabajo incluso en una sección de Fall Guys que se llama Top Tips en las cuentas oficiales del juego Tengo contacto con Epic Games y con gente que está en Fall Guys y la verdad es que mucha gente me dirá Pero Kero, no te puedes quejar de algo que da de comer Bueno pues efectivamente sí, lo voy a hacer con eso mismo porque me da de comer y no quiero que se vaya la mierda Fall Guys actualmente está en la peor época que ha pasado nunca y es que ahora mismo estamos jugando una temporada nueva En la cual están metiendo modos dentro del show principal en los cuales solamente se juega una final, dos finales No hay casi variedad de pruebas y es cuando más variantes y más pruebas hay actualmente en el juego No entiendo el por qué estamos jugando tan pocas pruebas También hay gente quejándose del skill base matchmaking que han puesto en el juego Ya que ahora mismo jugar públicas la verdad es que es como jugar literalmente casi competitivo En todas las partidas te encuentras gente muy buena Yo la verdad es que me da igual eso, vale, ese abartado me da igual, me da lo mismo Pero entiendo que para mucha gente pues le moleste estar jugando con Petty en públicas Pero bueno, básicamente os voy a enseñar algo que es lo que vengo a hablar en este vídeo que es lo último que ha cambiado Fall Guys Y que literalmente os vais a reír porque vais a flipar porque no tiene ningún tipo de sentido En pantalla gente estaréis viendo ahora mismo como estaba el show principal antes y como está actualmente El show principal de antes había en un total de 68 pruebas y se podían jugar 54 Y habían un total de 300 variantes de todas las pruebas y se podían jugar las 300 variantes de todas las pruebas Las únicas rondas que no se podían jugar eran las 12 pruebas de equipos, la prueba de los caramelos y la prueba de Sonic Básicamente porque no salen básicamente en el show principal Bueno pues ahora mismo el show principal, vale, se pueden jugar un total de 45 de 76 pruebas O sea digamos que hay 8 pruebas nuevas y se pueden jugar 10 menos que antes O sea no entiendo el porqué sinceramente, no tiene sentido Y de todas las variaciones que hay en el juego hay 100 variaciones nuevas O sea hay 400 en total pero solo se pueden jugar 100 O sea no se pueden jugar 300 variaciones nuevas, o sea no entiendo nada A todo esto hay que sumarle que han quitado del show principal pruebas como 3 finales que son Exanillo, Golas y Hielo Fino No entiendo el porqué la verdad no sé, no tiene ningún sentido También han quitado pruebas que a todo el mundo les gusta Como por ejemplo Lily Lippers, Brinkos, ya sabéis cuál es, la que todo el mundo se hace récord La prueba que son todo el rato saltando y tal Han quitado la escaladora también del show principal No entiendo el porqué tampoco, o sea no tiene ningún tipo de sentido Han quitado Carrera Espacial que ha salido hace poco también Han quitado Speed Circuit, Circuito de Velocidad que es donde tengo el récord mundial yo de ese mapa Con el tiempo más rápido Han quitado Burbujas, han quitado la prueba de las bolas de nieve La de supervivencia en la nieve También la han quitado Han quitado también Hoops y Legends que es la de los anillos también individual Que toca casi siempre de penúltima prueba Esta que tienes que pasar por los anillos y clasificarte En fin, tenéis aquí toda la lista de todas las pruebas Porque no tiene ningún sentido lo que están haciendo en show principal O sea ya digo, ahora mismo show principal Se pueden jugar 45 rondas Que realmente son menos porque hay algunas que no tocan casi nunca O sea de las 45 a lo mejor jugamos la mitad, 22 o 23 Las variaciones, solo hay 100, bastante F y han quitado un montón de pruebas Se está usando el hashtag que pone abajo de la imagen en Twitter y en diferentes redes Se llama hashtag SaveFallGuys y mucha gente pues está participando Incluso Kawaii Niko Waifu que supongo que lo conoceréis muchos de vosotros Que tiene 25.000 coronas, no ha parado de jugar nunca el juego durante 8 horas diaria mínimo Y lleva pues 25.000 victorias Pues incluso él está utilizando el hashtag que está en contra de esto que está haciendo FallGuys Así que bueno, mucha gente pues está flipando con lo que están haciendo Y bueno, me gustaría saber qué opináis vosotros en los comentarios Me gustaría que todo el mundo pues me dijese qué le parece Que el juego actualmente, en plan que si os parece bien, cómo está Si no os parece bien, bueno, decidme lo que os parece Y nada, vamos a jugar una partida en show principal Vamos a ver qué nos toca, qué pruebas tocan y tal Vamos a ver si toca alguna, no sé, alguna cosa así guay y tal Y nada, dejad un like en el vídeo gente, que se agradece mucho Suscribiros al canal y vamos a por una partida, vamos allá Bueno gente, primera ronda tenemos cortocircuito Vamos a darle caña, vamos allá, clasificados 23 A ver, salieron por la izquierda, perfecto Me he puesto la skin esta que ha salido en la tienda hace poco Que está bastante guapa la verdad Es bastante diferente a todas las otras de FallGuys Oye, me he remontado, hemos empezado última fila Ya vamos primero, perfecto Por abajo, por abajo también y por abajo Vale, ya está, ya la posición ya no me la quitan ya Ahora por aquí, saltamos Pasamos por aquí, por la derecha Volvemos a saltar Perfecto Y luego al final hay los rodillos esos, vale Ahora esto por aquí Pasamos por aquí abajo, derecha Ahí, listo Vale Rápido, 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 rápido Me da tiempo pasar por la derecha Perfecto Vale, vamos por aquí, por aquí Ok Va, este mapa se me da muy bien, tío O sea, este mapa es el segundo circuito que más me gusta Después de Speed Circuit y circuito de velocidad Es una locura Realmente los mapas que tienen dos vueltas me encantan Por el hecho de que tienen dos vueltas Y puedes hacer como... No sé Adelantar a la gente Doblarlos y tal Está guapo, tío Esto por aquí Oye, si salto mucho antes A lo mejor hay un rebote ahí Que puedes incluso impulsarte más y todo Bueno, primera prueba Pasado, vamos allá Ok, volé, fans Vamos allá Segunda prueba Vamos a ver Tenemos que pasarla Sí o sí, vale Tenemos un muy buen respawn, la verdad Deberíamos 100% pasarlo Esto por aquí Por aquí Atajamos un poquito, vale Buen atajo Ahora esto por aquí Y por aquí Voy a intentar hacer el... Esto el respawn bien Uh, bonito Vale Primer respawn bueno Voy bastante sobrado Pero bueno, voy a hacer el segundo también Me da pena Este no ha sido tan bueno, este Me ha adelantado el amarillo y todo Ese no ha sido tan bueno Pero bueno, no pasa nada Vamos a remontar Esto por aquí Esto por aquí Y saltamos Y creo que volvemos a estar primero de sobra Sí, el amarillo se ha caído Hicimos el amarillo en el segundo What? Me he caído, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Levanta, porfa Vale, gracias No sé qué ha pasado, la verdad Vale, pues nada Pues nos llevamos el primer puesto, Gis Vale Segunda prueba, gente Primer puesto también Vamos allá Clasificados 16 personas Y vamos a continuar A ver si podemos ganar la partida Vamos allá Let's go Vale, tercera prueba, gente Ha tocado la prueba de los botones Esta que no sé cómo se llama ahora mismo La verdad Pero bueno Podemos saltar aquí abajo Y pillar este de una Uf Me la ha quitado, tú Falso Pillamos este de aquí Perfecto Volvemos a subir Este lo han pillado Este de aquí lo pillamos nosotros Vale De momento Dos de cinco Este mío ¿Me dará tiempo a pillar ese de arriba? Me la han quitado, Gis Hay otro aquí arriba Este me lo van a quitar también Ah, pues no Vale, me falta uno ¿Cuál pillo? No hay ninguno Para pisar o qué Aquí, aquí arriba Y listo Pues primero otra vez Gis De lujo Pues nada Ya vámonos a No sé si será la última prueba La siguiente Pero bueno Vamos a ver Que toca la siguiente partida Vamos a ir Bueno, tenemos otra prueba más Diversión en bloque Con solo doce personas No sé yo Madre mía No sé yo cuánta gente Vamos a hacer la final Pero bueno Después de esto será A ver si toca final Bueno A ver si toca La prueba difícil De diversión en bloque A ver Escalones Vale, escalones Ojito, eh Ojito con los escalones Vale ¿Os imagináis que ganamos aquí? Estaría guapo En verdad Estaría bastante guapo Hay dos colores más skin Por lo que veo Bueno, sí Parecida, ¿no? No sé si es la misma exactamente Pero bueno Con los mismos colores y tal Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Vamos por abajo ahora Chilling Vale No ha muerto nadie todavía Morirá alguien Supongo Si toca final difícil Y tal Aquí no creo que muera Que muera nadie Somos Si, ahí ha muerto Ha muerto unos cuantos ahí Somos tres Tres Somos ocho ahora mismo Pero han muerto cuatro Oye Ojo Imagina Gano en esta Me rayo Seguimos siendo ocho todavía Vale Esto por aquí Ok Esto por aquí Y por el medio Y ahora se viene El final A ver que A ver que Que nos trae por aquí Será el difícil Será el fácil Es el fácil Es fácil Pues nada Será final de ocho Como mucho Como mínimo de siete Como mucho Morirá uno Aquí Creo que moran más A ver Pues Creo que han muerto dos Si han muerto dos Pues dos El final de seis A ver que toca Vamos allá Que no toque otra Hexagonía de seis Tío Es muy poca gente Es que lo que no me gusta De hexagonía De poca gente Es que Es demasiado random Por el hecho De que aunque te quedes arriba Son tan poca gente En el mapa Que da igual Que te quedes arriba O sea Vas a acabar Cayendo junto a ellos Entonces Eso es un poco mierda Realmente Festival de saltos Vale Vamos allá gente Festival de saltos Última ronda Vamos a ver Ok Esto por aquí Vale Eliminados Cero de cinco Vamos a ver Si conseguimos Que muera alguien Antes de que Se quede la baldosa Y tal Va al palo lento Eso es una mierda Porque es complicado Que la gente muera Con el palo lento Al principio Ojalá se vayan Todas las amarillas Tío Amarillas Amarillas Iros Amarilla Vete Ay ay Si 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 Así me gusta Así me gusta Y ahora esta amarilla De aquí Que se vaya esta amarilla Oh Let's go Vale Me gusta Me gusta Lo que veo Me gusta Lo que veo Así Obligas a la gente A saltar Y pueden morir Saltando y tal De plataforma De plataforma Vale Se cae aquella de allá Está todo el mundo ahí Vale Esto por aquí El tío no puede saltar Porque está el palo ese Y estoy solito aquí Pues nada Perfecto Ojo Ahí mueren Dos menos Vale Se han quedado Los que van igual Pues nada A ver si se mueren Yo me voy a quedar aquí Chilling Diréis ¿Por qué no tiras a la gente? ¿Qué no? Pues básicamente Porque Es para un vídeo Para youtube Y Y claro Cuanto más dure la prueba Pues más se puede ajustar Luego para que pueda comer En el vídeo ¿Sabéis? Todo Todo sea por el vídeo Gente O sea Podría tirarlo Sí Pero a lo mejor Me quedo corto luego Y no Y no Y no Y no como caliente ¿Sabéis? Claro Son cosas que hay que pensar El siguiente palo Le va a dar Creo Ojo No No se mueve mucho Y están los dos Igual En cuanto venga un palo difícil Se los come Vamos En cuanto les venga El palo siguiente Ojo Mira 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 Ahí está Uno menos Mira ese palo Míralo 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 Ahí está Uy Viendo los palos Cómo llegan Ojo Ojo Ese palo Ojo Dios Qué suerte está teniendo Tío Es bastante malo La verdad En plan En cuanto venga un palo complicado Y tal F El siguiente puede ser bueno El siguiente No 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 es bueno No es bueno Ahora lo pasa por abajo Literalmente No estoy mirando a mi personaje En ningún momento Estoy mirando al otro Ojo Ese es bueno Ese es bueno Ese es bueno Ese lo come Joder Qué waterfall No sé ni yo Cómo está saltando Sinceramente Vale Voy a poner el nombre Para saber si cae Amigo Cáete ya Porfa Creo que el vídeo Ya está completo Ya Ya puedes morirte Cuando quieras Bro Te puedes morir Si quieres Amigo Muérete Porfa Muérete Porfa Tú 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 Siguiente palo Siguiente palo Siguiente palo Ese es bueno Tiene que ir más justo A ver Ese es bueno Ese es bueno Vale Perfecto pues Conseguimos la victoria En show principal Y nada gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejar un like Que se hace mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!